5 o 6 kilos de larvas vivas. Ha pasado poco más de una semana desde la infestación. En este momento, todo el moho que había en las semillas ha empezado a esparcirse por la tierra. Ahora pueden ver el resultado, que tardé 10 horas en grabar, y en ese tiempo ese moho ha crecido un poco si te fijas bien. Durante ese tiempo, las cucarachas han pisoteado la capa superior del suelo hasta el punto de que todos los trozos de tierra se han redondeado con esquinas alisadas. Hay condensación en las paredes del terrario, lo que indica una elevada humedad en su interior. En algunos lugares pueden verse larvas infestadas muertas bajo el suelo. Decidí mirar con un microscopio de mano para ver qué le ocurre al suelo cuando prolifera el micelio. Aquí se ve claramente como el micelio, que estaba en el suelo.